En la vida hay ocasiones muy especiales en las que dos mundos se alinean y estamos a punto de presenciar uno de esos acontecimientos. ¡Mundo Maldini! Aterrizando aquí, en nuestro mundo. Yo estoy encantado de estar contigo, muchas gracias a todos. Yo te sigo en los vídeos y he visto muchas cosas históricas que haces, clasificaciones de todo tipo. Y nada, un placer, un placer. Ya hemos estado hablando un poquito antes, así que un placer estar contigo. De verdad, lo que necesites, ya lo sabes. Entre futboleros, normalmente siempre estamos a gusto. Nos leemos la mano felices. Hombre, y tanto, y tanto que sí, claro que sí. Gracias por acudir de nuevo, Maldini, una leyenda de la comunicación y de YouTube. Y te convoqué de emergencia porque, al final, aunque no hubo ese zarpazo final que nos temíamos de la Liga Árabe, una vez que ha cerrado ya el mercado de transferencias, por ahora, de aquí a que se reabra en enero, sí creo que es importante hacer este ranking. Vamos a un ranking de las 10 mejores ligas del mundo, actualizado con la nueva realidad que tenemos, Maldini, en el fútbol. O no, ya veremos si hay un cambio, ¿no? Para eso te traje. Porque está claro que si retrocedemos el tiempo a 2020, entonces estaba todavía el tema de la Superliga y cuánto iba a cambiar el fútbol. Por ahora, de Superliga, nada. Pero la Premier League cada vez se parece más a la Superliga. Es decir, económicamente cada vez es más poderosa. Y hacia abajo, no sé si obvias lo mismo, cada vez hay más competencia para decidir quién es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Ya no solamente la Liga Árabe, que es la que nos trae aquí, sino, por ejemplo, la Liga Brasileña. Sí, sí, estoy de acuerdo. La Premier marca cada vez más diferencias. Y no sé quién fue el que decía que la Premier es la Champions todas las semanas. Quizás es un poco exagerado decir eso. Sí, sí. Pero viendo los partidos de Premier semana cada semana, la verdad que el nivel es altísimo. Y yo creo que hay cierto salto, es verdad. Luego hablaremos de las demás. Y es verdad que lo que comentas, el tema de la Liga de Arabia Saudí, es verdad que están empezando a llegar muchos jugadores, ya no solo jugadores veteranos. Porque, por ejemplo, el caso de Gabri Beiga, que es un chico que está sacando los dientes al máximo nivel en el fútbol español, ya está jugando allí también. Y bueno, hace unos años surgió el tema de la Liga China, si recuerdas, y se quedó en muy poco, la verdad. Pero yo creo que lo de Arabia Saudí va a ir un poco más bestia, más para prolongar en el tiempo. Y es verdad que me parece muy interesante ver las principales ligas. Tú me dices las que crees. Seguramente podemos ir viendo, ¿no? Y a lo mejor hay alguna que te digo, pues esta podría estar aquí, podría estar allí, en mi opinión. Y que es lo bonito, ¿no? Intercambiar opiniones, ¿no? Mira, preparé estos bombos. Y claro, no están escritos sobre piedra. Y de hecho se trata de irlos cambiando. Pero como estaba preconceptualizado el fútbol en los últimos años, lo organicé en Ligas A, Ligas B y Ligas C. Entendiendo que las Ligas C son aquellas que están un poquito por debajo de la élite. Y que las cinco primeras son la super élite, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos por las Ligas C, las que a priori estaban afuera del top ten? Y que ya me irás si hay que ascender de una vez a una de ellas. Mira, aquí vemos en la pantalla. Vemos, bueno, está la Liga Argentina, la Liga MX, la MLS, Rusia que ha caído muchísimo por evidencia. A pesar de que el CINIT todavía tiene grandes jugadores. Entonces, Maldini, está claro que la Liga Rusa, por la realidad geopolítica... Sí, no, claro, no. La Liga Rusa al final ha quedado en mucho menos porque se han ido muchos de los jugadores, los rusos prácticamente todos. Quedan muy pocos, alguno queda, pero quedan muy pocos, sí. Sí, y luego está Turquía y Arabia Saudita. Esto es antes de este verano. Yo te preguntaría de una vez... Mira, vamos a ver el Bombo 2 primero para poderlo comparar. Ahí está, mira. Está Portugal, está la Eredivisie de Países Bajos, está Bélgica, está el Brasileirao y está la Championship inglesa, la segunda división. No quiere decir que alguna de estas no la pasemos más adelante al Bombo 1 de la Superliga. Sí, sí, claro, claro. O incluso alguna del Bombo 3 al Bombo 2, ¿no? Claro, exacto. Puede haber ascenso directo saltándose la Liga 2, pero al inicio, viendo así el Bombo 3 y el Bombo 2, Maldini, Argentina, México, MLS, Rusia, Turquía, Arabia Saudita. ¿Alguna de ellas ascendería al top 10? Y si sí, ¿a cuál descenderías ya a la tercera división entre Portugal, Países Bajos, Bélgica, Brasil y el Championship? Bueno, te has olvidado de Colombia, que yo creo que es una liga bastante interesante. El campeonato colombiano. Y que hay muchos que te estarán aplaudiendo. Podría estar en el Bombo 3 el colombiano, pero bueno. A ver, yo tengo la sensación, aquí hay que ver que tomamos en consideración si el nivel futbolístico, también el peso histórico de los equipos, porque por ejemplo en Argentina está en Boca y River, y Vélez, Independiente, equipos que han ganado todo a nivel internacional, a nivel mundial, pero que ahora ya no juegan al mismo nivel, evidentemente que entonces, ahí estaría muy por encima la Liga Argentina y yo creo que, por ejemplo, en ese sentido la Liga Argentina estaría por encima de la segunda inglesa, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que el nivel futbolístico es otro. Porque obviamente, y además, lo que tiene Argentina, más allá del nivel, que también hay que evaluarlo, pero yo creo que en este caso, Maldini, hay que dejarlo un poquito como factor de desempate en caso de duda. Pero lo que tiene Argentina es esa mística, ¿no? El ver a jugadores como Antoine Griezmann poniéndose la camiseta de Boca Juniors en la Copa de Madrid o Erling Haaland en sus vacaciones, ¿no? Sí, claro. Es que aquí también tenemos que tener en cuenta el peso histórico de las camisetas y de los escudos. O sea, en River y Pueden estar mejor o peor, porque no están en su mejor momento, pero River y Boca, que Boca es semifinalista de Libertadores, pero bueno, River y Boca tienen un peso histórico que no tienen muchos equipos de, incluso de los otros bombos, ¿no? Seguro. Así que por ahí a Argentina tendríamos que quizá darle un poquito por delante, yo creo, quizá un poquito por delante. Lo que no sé es por quién, ¿eh? Yo creo que por la segunda inglesa... Yo creo que por la segunda inglesa... A ver, en cuanto a nivel futbolístico, probablemente, si tú me dices, el nivel futbolístico, los tres o cuatro grandes equipos de la segunda inglesa estarían por encima de la gran mayoría de los equipos argentinos. Estoy de acuerdo. Pero la mística que significa ver a River, a Boca independiente, a Vélez, a Racing, a Estudiantes, yo creo que hace que, a mí me parece que merece, en mi opinión, el bombo 2, la Liga Argentina. Mística que evidentemente no tiene la MLS, que por cierto está creciendo mucho, hay que decirlo, está creciendo mucho, pero lo que pasa es que la MLS está creciendo mucho porque ha llegado al mismo equipo, jugadores de un altísimo nivel, o por lo menos de mucho nombre, como Messi, Busquets y Jordi Alba, y luego el resto de equipos bajan un poquito el nivel en cierto sentido. Yo, el único cambio que vería sería el... A Arabia Saudia hay que esperar un poco todavía, ¿eh? Yo sería Argentina, quizá por la segunda inglesa. Ahí sí que vería ese cambio. Ponemos ya inmediatamente, entonces, en el décimo lugar. En cualquier caso, podemos tachar y volver, ¿eh? Que para eso está la tecnología, pero ponemos por ahora en el puesto número 10 a la Liga Argentina. El tema con la segunda división inglesa es que si... Yo creo que uno de los ejercicios interesantes para poder clasificar el nivel real actual, obviamente, de las ligas, es cuántos jugadores aportaron a la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, si tú ves los futbolistas que fueron a Qatar 2022 y de dónde venían, pues las cinco grandes ligas son las que más aportaron. Y en sexto lugar fue el Championship, ¿no? Sí, claro. El Championship está a un nivel, obviamente, económicamente, en el análisis de Deloitte, de los 30 equipos más poderosos del mundo, el Leicester está en el top 20, descendió. El Leeds United está en el top 20, descendió. El Southampton alcanzó el top 30 y descendió. Es decir, tres de los equipos más poderosos, o económicamente hablando, obviamente, del mundo, están en el Championship. No, yo... A ver, el Championship es un poco reflejo de la Premier. O sea, digamos que es la segunda división de la Premier, pero todo ese potencial económico que hay en la Premier se nota también en la Championship. Hay equipos de Championship que fichan jugadores que serían titulares en la mayoría de los equipos de las ligas del Bombo 1, no digo en todos. Lo que pasa es que aquí, claro, yo insisto en este concepto. Al final, a la hora de un aficionado ponerse a ver un partido, también yo creo que hay que valorar también el peso histórico de los equipos que están jugando. Y en ese sentido, seguramente en cuanto a nivel, la segunda inglesa sea superior a la Liga Argentina, no digo que no, no digo que no. Pero en cuanto a lo que significa lo que estás viendo y los estadios y la mística de todo lo que rodea al fútbol, yo sí pondría a Argentina en... Seguramente la última del Bombo B, pero... Porque claro, luego el resto de países, ahora lo hablamos, pero Holanda tiene al Feyeno, al Ajax y al PSV que han sido los tres campeones de Europa, ¿no? Por ejemplo. Y Portugal también tiene mucho peso en los equipos. También Bélgica. Pero bueno, yo sí creo que Argentina tendría que estar, eso sí, para mí, por debajo de Brasil. Ahora, pensando en la actualidad y no tanto en la tradición y en la mística y todo lo que sí tienen ligas como la Argentina y pensando, abogando por Turquía. Turquía sabemos que es una liga de retiro históricamente, no tiene ese peso, pero mira cómo quedaron los planteles este año Galatasaray, te lo digo por ejemplo para ponerlo en contraste con Bélgica. El Galatasaray saldría con Muslera, que ese no cambia, pasarán 20 años y seguirá ahí Muslera, pero está Tete en el lateral, Davinson Sánchez, Angelinho en el otro lateral, Torreira en Don Belé de Mirvay, Zaha, el de Crystal Palace de toda la vida, es Icardi, Mertens y en el Federbache está Livakovic, el portero de Croacia, French, el del Manchester United, Dzeko y Tadic adelante, veteranos, algunos de ellos, pero creo que esta temporada en especial, ya no son los de Lealí que son apuestas al aire, si son futbolistas que bien podrían estar en Arabia Saudita sin ningún problema. Sí, sí, es cierto, es cierto. El tema de Turquía es que es verdad que los dos o tres grandes, Besiktas también tiene, incluso Trazonsport, tienen jugadores bastante conocidos, ya el resto de equipos bajan un poquito el nivel, aunque tenemos mucho, por ejemplo, en el de Misport está, Adán en el de Misport está entrenando Kluiver, el hijo de Patrick, el mismísimo Patrick Kluiver, cuyo hijo está jugando en máximo nivel, es decir, que tienes nombres dispersos por el resto de equipos turcos, a ver, sí, yo te entiendo, entre, a ver, yo en el Bombo 2, Brasil y Argentina, bueno, yo creo que Países Bajos y Portugal también, la Udela sería entre Bélgica y Turquía, es verdad que los equipos grandes belgas han perdido mucho nivel, han perdido mucho nivel y hay jugadores más conocidos ahora mismo en el fútbol turco, se podría, se podría mandar al Bombo 2 a Turquía y bajar al Bombo 3 a la Liga Belga, se podría perfectamente. ¿Lo mandamos a la promoción entonces? Mandamos a la promoción, sí, sí, esto lo vamos, sobre la marcha lo vamos viendo, ¿no? Yo, yo por ejemplo, el fútbol mexicano. ¿Te puedes separar a Turquía 10 entonces y Argentina 9? Yo creo que Turquía 10 y Argentina 9 está bien, sí, y a Bélgica la bajamos de repente ya los puestos. Sí. Ahí está, ahí está, ahí quedó, gracias, ahí está, perfecto, 10 entonces, la Liga de Turquía 9, la Argentina y lo que dices de la Liga de Bélgica que aquí estaría descendiendo al Bombo 3, ya para hablar del Top 8, qué interesante habría sido esa fusión entre la IRI Divisi y la Liga de Bélgica, imagínate lo que le falta exactamente a la IRI Divisi porque tiene con el Ajax, el Feyenoord, el PSV, todo lo que quiere, pero si le agregas la pelea, la vida difícil que le haría el Bruje, el Anderlecht, el Genk, el Union Saint-Gilouac que anda muy bien estos años, sería una liga preciosa sin duda del Top 10. Sí, se habló mucho durante mucho tiempo de hacer todo eso, pero al final, bueno, es que era complicado, son dos países distintos, luego sería un problema también para competencias europeas, pero hubiera crecido mucho, hubiera crecido muchísimo desde luego el fútbol belga y el fútbol holandés. El fútbol holandés lo que le pasa es que tiene tres equipos en teoría de mucho nivel porque luego también está la Z que ha tenido etapas buenas, el Vitesse también ha tenido etapas buenas, pero fundamentalmente el Ajax, claro, el Ajax, el PSV y el Feyenoord que son tres equipos, ya digo, han sido campeones de Europa en su momento que están en un nivel muy superior, pero el resto, el resto de los equipos, el resto de los equipos baja bastante el nivel y por eso muchas veces vemos jugadores, yo me acuerdo por ejemplo de Mateja Kezman, si te acuerdas de Mateja Kezman, aquel jugador serbio que en el PSV se hinchaba a meter goles y luego salió de la liga holandesa y como que no funcionaba, ¿no? A partir de ahí hay como 20 ejemplos, ¿no? Sí, hay muchos. ¿Te acuerdas de Afonso del Girenfen? Sí, por ejemplo, sí, aquel brasileño era, ¿no? Afonso, sí me acuerdo del Girenfen, cuando salen de Holanda se notan mucho, se les ven mucho las costuras, pero bueno, yo creo que para mí, por lo menos para el Bombo 2 sí tiene que estar, así que a mí me parece que yo creo que el campeonato brasileño podría estar por delante del campeonato holandés en general. Ocho, Países Bajos y siete Brasil. Eso es, sería diez, pero lo voy a ir apuntando aquí, sería diez Turquía, nueve sería Argentina, ¿no? Claro. Ocho sería Países Bajos y siete sería Brasil. Y la Eri Divisi que como, si nos vamos solamente a la matemática que es en lo que se basa la UEFA para hacer sus, su siembra y por ende otorgar los diferentes boletos a condiciones europeas, la Eri Divisi sorprendentemente está en quinto lugar por encima de Francia, pero por lo que tú dices, porque en los últimos años el Fajenor ha estado fenomenal en Europa y en Conference League, el Ajax hasta hace bien poquito era un equipo muy competente en la Champions League y a partir de ahí en los decimales de la UEFA ahora mismo la Eri Divisi es la quinta de Europa. Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con, claro, pero lo que pasa es que también tenemos que ver un poco el nivel medio, lo que estamos diciendo es la liga en general. Tú ves un partido de la zona baja de la liga holandesa y defensivamente tienen muchas carencias y yo creo que está en otro nivel, sinceramente está en otro nivel. Entonces por eso hay jugadores que allí lucen que luego fuera no lucen o incluso la propia liga holandesa y jugadores que tienen unas cifras de goles espectaculares y luego les ves fuera y notas que la diferencia es muy alta. O sea que yo creo que está bien, para mí Brasil por delante de Países Bajos como liga creo que es superior ahora mismo. A mí el partido brasileño creo que para mí es con diferencia al mejor de Sudamérica ahora mismo. Viendo un poco el fútbol brasileño cómo están los principales equipos no olvidemos que en Copa Libertadores se están arrasando los brasileños en los últimos tiempos. O sea, hace rato ya que casi parece se ha metido boca en semis también pero hace tiempo ya que parecía casi imposible que se metiera un equipo no brasileño en semis y en las finales las han polarizado prácticamente todas. Así que yo creo que Brasil está por delante. Sí, desde la final Boca-River en Madrid y que ya era excepcional además no es que en ese momento dominaban los argentinos. Fue un año que fue extraordinario pero antes y después sobre todo después los equipos brasileños fijo tres de cuatro semifinalistas y las tres últimas finales han sido entre brasileños. Exactamente esto es una cosa que es muy fiel ver también es verdad que en Sudamérica hay menos países y en Europa es muy fiel ver eso pero también pasó con Inglaterra en su momento recuerdo que las dos semifinales de Europa League y las dos de Champions fueron inglesas pero sí yo creo que Brasil está más distintos equipos tenemos a Flamengo a Palmeiras Atlético Paranaense ahora Inter Fluminense que están en semifinales es decir distintos equipos están llegando siempre muy lejos en competiciones internacionales sobre todo en Libertadores pero también en Sudamericana pero fundamentalmente en Libertadores Sí y tiene además 12 equipos grandes algo que no tiene ninguna liga porque puede ser que Santos y Vasco da Gama no están y en un rato no estarán al nivel de los demás pero tienen eso no tienen esa mística de ser equipos grandes y estar ahí compitiendo Sí, sí y además otra cosa y es que el potencial es tan alto que equipos gigantes han ido descendiendo en muchos momentos Cruzeiro Palmeiras Inter Gremio Gremio por todos estos equipos Vasco de Gama todos estos equipos han pasado por la segunda división es decir eso demuestra un poco el nivel que hay que no te puedes descuidar en el campeonato brasileño Mira eso entonces automáticamente y a reserva de que alguna de las ligas de arriba del top 5 pueda descender en este ranking pondría a Portugal como la sexta antes de abordar eso yo te quiero abogar para ver si subimos un poco más a Brasil o si lo dejamos en séptimo Yo lo dejaría en séptimo a mí el campeonato portugués me parece que tiene un nivel competitivo muy alto muchas veces se dice que no es un fútbol tan bueno pero no es un fútbol fácil de jugar ni mucho menos y luego hay equipos Oporto, Sporting Benfica son equipos que últimamente han llegado muy lejos Benfica llegó muy lejos la temporada pasada hizo un fútbol espectacular con Roger Smith el Oporto también está a gran nivel y el Sporting también es un equipo muy poderoso y luego hay equipos como Vitoria Guimara hay una serie de equipos en Portugal Sporting de Braga que se ha metido en Champions va a jugar contra el Real Madrid por ejemplo en el grupo yo creo que el hecho por ejemplo que el Sporting de Braga se haya metido en Champions también demuestra el nivel del campeonato portugués yo creo que sí ahí se le puede colocar no yo creo que por delante de Brasil sí le pondría seguramente Brasil tiene más nombres distintos más equipos poderosos distintos pero aquí si hacemos una media yo creo que Portugal estaría por delante el tema con Portugal como señalas es Benfica entre los ocho grandes de Europa la temporada pasada no fue accidental porque claro eliminó al Barcelona en la fase grupos hace un par de años y después al Ajax que había arrasado en la fase grupos y el Benfica y te estoy hablando del año antepasado es decir dos años seguidos el Benfica y el año pasado y vendiendo a su mejor jugador cada año y por 100 millones cada año además y se van y aparte que el Benfica es un equipo que tiene una masa social tremenda igual que el Oporto y el año pasado la temporada pasada el Benfica ganó su grupo de Champions por delante del Paris Saint-Germain y de la Juventus correcto dos equipos entonces yo creo que yo creo que Portugal para mi sexto o sea tendríamos 10 Turquía 9 Argentina 8 Países Bajos 7 Brasil 6 Portugal y además porque además no solamente es el Benfica sino que el Porto si estamos hablando que en 2023 y en 2022 el Benfica se metió a cuartos de final en 2021 y en 2020 lo hizo el Porto es decir no 2019 y 2021 son cuatro de las últimas cinco Champions que han tenido un representante portugués en cuartos de final eso es si no es España o Inglaterra no lo hace nadie exactamente eso demuestra el nivel de la Liga por encima incluso de los resultados de Italia la temporada de Italia metió a dos en semis en Milania y el Inter pero en Champions luego metió más en otras competiciones pero si analizamos los últimos años por encima de Italia incluso Portugal sí para mí el sexto es Portugal la pregunta entonces una vez que dejas a Brasil en séptimo y a Portugal en sexto es viendo ahora el bombo uno que este ha sido lo que hemos tenido claro todos desde hace tiempo Inglaterra España Italia Bundesliga y Francia sobre Francia a ver hay mucha gente está como de moda ya casi es cuestión de postureo atacar a la Liga Francesa llamar la Liga de Granjeros tú antes de saber tu opinión y darte la mía ¿la pondrías por debajo de Portugal? No la pondría por delante de Portugal la pondría la quinta la pondría en la quinta yo creo que es muy injusto con eso es verdad que y eso es cierto que en competiciones europeas se están yendo bastante mal últimamente los equipos franceses en los últimos años de hecho esta temporada de la Olympique de Marsella quedó fuera en la previa de Champions en la segunda previa de Champions ni siquiera en la última contra el Panathinaico es un partido increíble es verdad que hay equipos que han funcionado muy mal es verdad que el PSG con todas las estrellas ha ido estrellando en los últimos tiempos tampoco ha tenido suerte en los sorteos porque el año pasado fue con el Bayern de Múnich es decir que también es decir que también han tenido bastante mala suerte pero a ver yo creo que el nivel medio de equipos como el Marsella el propio Lens ahora que lo vamos a ver el propio Lille en su momento el PSG por supuesto creo que el nivel medio Francia tiene más que Portugal y no hay más que ver la cantidad de jugadores franceses o no franceses que salen a otros equipos y están en grandes en grandes en grandes ligas y en grandes selecciones yo Francia yo lo tengo muy claro que para mí Francia es la quinta el tema con Portugal que por eso yo abogaba por poner a Brasil un poquito más arriba y a Portugal un poco más abajo es eso de lo que hablabas ya sobre el aire de Ibiza y creo que todavía más radical porque a nivel estructural más allá de Porto, Benfica, Sporting y un poquito término medio el Vitoria, Guimaraes y el Braga lo demás es un pantano es decir yo no sé Maldini si me puedas contestar o más o menos calcular si agarramos a todos los equipos de la liga portuguesa que no son estos cinco si fueran de nivel de tercera o de cuarta división en España por lo menos de segunda de la zona baja sí no sé si de tercera o cuarta pero de segunda de la zona baja sí y eso no pasa en Francia o sea yo estoy convencido que los equipos franceses de la zona medio baja tienen más nivel que los equipos portugueses de la zona medio baja por eso yo creo que Francia tiene que estar por delante y es verdad que los equipos portugueses de la zona de abajo son verdaderamente flojos sí porque además a nivel estructural hablas de equipos enormes como el Benfica el Sporting el Porto y luego el promedio de asistencia de la liga portuguesa después del top cinco porque Guimarães tiene una masa importante Braga también pero a partir del seis son estadios que meten a mil a dos mil o a tres mil personas es increíble y eso Francia eso es algo que también tenemos que mirar en este ranking que estamos haciendo tú ves el campeonato francés y los estadios prácticamente todos están llenos o hay excelentes entradas con lo cual yo lo tengo muy claro y luego además también influye que el Paris Saint Germain es uno de los equipos de referencia de Europa de los últimos años por lo que sea porque fichan mucho fichan mucho nombre lo que quieras pero es un equipo de referencia entonces al final los partidos del Paris Saint Germain son partidos que son referencia cada fin de semana en Europa por lo cual yo vamos que lo tengo muy claro para mí la quinta mucha gente cree que porque Messi o porque Neymar ya no están la liga francesa pierde ese estatus de top cinco yo creo que ya lo tenía antes de que llegaran Messi y Neymar y además yo creo que se mide haciendo este análisis vean los grandes futbolistas de Europa olvidémonos de los franceses que es obvio pero que son un montón es decir si hablamos de los cien futbolistas más determinantes de Europa a lo mejor te salen quince franceses todos evidentemente salieron de la de la Liga pero después ¿de dónde salió Ossimén? ¿de dónde salió Bernardo Silva? ¿de dónde salió Bruno Guimaraes? ¿de dónde salió bueno Rafael Leao no salió de ahí pero se impulsó en el Lille antes de dar el salto después de surgir muy joven en el Sporting Portugal y si nos vamos más atrás del tiempo Eden Hazard y Sadio Mané y un montón de futbolistas no franceses que saltaron a partir de la Liga claro has citado a Mané en cuanto a jugadores africanos que llegan al fútbol europeo muchísimos hay que mirarlos en la Liga Francesa y hay muchísimo jugador de altísimo nivel del Campeonato Francés que a mí me parece muy injusto todo lo que se le critica al Campeonato Francés eso de la Liga de Granjeros que se dice me parece muy injusto muy muy injusto sinceramente yo creo que el nivel el nivel es bastante más alto el nivel medio bastante más alto de lo que la gente se piensa y no más que ver los partidos eso sí ¿qué tan cerca de la Bundesliga? bueno la Bundesliga yo la comento todas las semanas en Movistar también y es un campeonato que tiene primero un nivel estructural espectacular estadios prácticamente todos siempre llenos se juega a muy buen ritmo una liga con muchos goles y con mucho nivel tiene un problema que es que al final a una liga la penaliza que un equipo gane sistemáticamente todos los años porque es que el Bayern lleva creo que son 10 seguidas si no me equivoco 12 12 seguidas eso es culpa del Bayern no nos culpen a nosotros es que pierdes la cuenta con tanta facilidad provocando que un experto diga 10 y otro disque experto le conteste no 12 no en realidad el Bayern lleva 11 pero le adelantamos la duodécima porque es cuestión de tiempo continuamos al final tantos años seguidos al mismo equipo es verdad que le hace que pierda un poquito el interés pero este año por ejemplo el Bruxelles ha bajado bastante el nivel ha subido mucho el nivel del Bayern Leverkusen pero yo también creo que en cuanto a estrellas a nivel de de estructura de plantillas y a nivel de nivel de los partidos de fútbol abierto de fútbol rápido la Bundesliga tiene que estar cuarta yo creo que cuarta para mí por debajo de Italia España e Inglaterra pero cuarta la Bundesliga sí tiene que estar el tema con la Bundesliga claro es que que no hay rival para el Bayern Múnich pero no solo es que el Bayern Múnich gane siempre sino que el Dortmund no puede competir no podemos analizar seriamente la Bundesliga pensando que un equipo que pierde o que vende que está obligado además por el mercado a vender no es que sean avariciosos en el Dortmund y piensen en el dinero es que el Bayern Múnich vende solo las camisetas que no venden los otros 17 equipos todos juntos de la Bundesliga y eso es lo mismo en derechos de transmisión y y qué tienes que hacer para compensar eso ingresar por lo menos 100 millones de euros todos los años para compensarlo y mientras el Bayern Múnich cada temporada este año es Harry Kane y Kim Injai el año anterior fue Sadio Mane y así podemos ir atrás lejos de perder sus figuras se refuerza y el Dortmund todo lo contrario cada año sistemáticamente pierde su figura ya sabíamos que Jude Bellingham iba a ser su último año la temporada pasada ya sabíamos que el Injoland iba a ser su último año la antepasada ya sabíamos que Jadon Sancho la antepenúltima y así podemos irnos hasta los tiempos de Nuri Shahin es tremendo y por otro lado Maldini tienes a un Arbe Leipzig que no es que no pueda porque económicamente tiene solvencia pero no quiere no le interesa y por qué digo que no quiere ni le interesa pues porque su negocio su modelo es más encaminado a competir y a estar en la Champions y consideran al menos así yo lo veo desde fuera poco rentable armar un equipo campeón cuesta mucho dinero y vaya que el Arbe Leipzig sabe hacer equipos de fútbol venderlos a sus mejores futbolistas y regenerar para seguir que esta rueda siga circulando pero así no pueden salir campeones no ojo que el año pasado la temporada pasada el Bayern la acabó ganando porque sinceramente la perdió el Borussia Dortmund en la última jornada el Dortmund ganando su partido al Mainz era campeón es decir que el Bayern el año pasado la temporada pasada la ganó pero sin la autoridad con la que la suele ganar y con la que creo que la va a ganar este año porque el Dortmund ha pegado un bajón importante importantísimo con la marcha de Jude Bellingham no termina de tener un buen delantero a mí tampoco me termina de convencer mucho yo los partidos que le he visto al Dortmund esta temporada me parece que me sorprendería mucho que estuviera cerca de pelear la Bundesliga y el único equipo que tengo la sensación de que la puede pelear y es un atractivo muy interesante para la Bundesliga este año es el de Berkusen de Xavi Alonso por la estructura del equipo por cómo juega por los carrileros juegan contra centrales con los carrileros como están los dos con Grimaldo y con Frimpong en el nivel de Virts de Florian Virts que es un futbolista que tuvo una lesión larguísima y parece un poco olvidado pero está a un nivel altísimo también otra vez hincapié en defensa hincapié en defensa luego la llegada de Bonifaz el delantero de Luis Angeloas que está muy bien la lástima que se fue Musa Diaby sí, sí bueno al final no puedo retener a todos pero aún así yo creo que si hay un equipo que le pueda pelear la liga este año al Bayern yo creo que es el de Berkusen no veo ningún otro aún así me parecería sorprendente y además que es el casting no es que necesariamente esté pensando en ello Xavi Alonso pero es un casting público para sustituir a Ancelotti si Xavi Alonso no hace bien el baile de Berkusen esa temporada vamos tiene pase directo claro, claro sí, sí sin duda y me parece que es el técnico que se está postulando de verdad con los hechos con el nivel de su equipo para ser el próximo técnico del Madrid y creo que lo va a ser no tengo dudas así que nos quedan tres nos quedan tres nos queda el podio sí y aquí obviamente si hablamos de historia la Serie A no puede ser tercer lugar la Serie A fue durante no sé si décadas pero yo diría que décadas el epicentro de los mejores futbolistas antes de la ley Bosman pero bueno si vamos a hacer aquí un balance entre lo que ha sido históricamente y lo que es hoy y mira que a mí me encanta la Serie A ahora mismo y está mejor que hace mucho no sé no sé qué tan cerca la veas de la Liga Española que a la vez ha bajado su rendimiento porque bueno el Real Madrid ha dejado de gastar hace rato el Barcelona está en los problemas en los que se encuentra y la Liga Española se ha convertido en una Liga Vendedora una Liga Formadora de talento tanto de técnicos como de futbolistas pero ya no es una Liga Compradora ni siquiera teniendo al Barça al Madrid y al Atlético el balance de ventas y jugadores que llegan cada año acaba vendiendo más de lo que acaba comprando la Liga Española sí bueno de hecho la Liga Española es de las que menos ha gastado de las grandes ligas en este último mercado a ver yo creo que están bastante parejas España e Italia creo que están bastante parejas yo creo que por por espectáculo creo que Italia puede estar por delante si analizamos todos los partidos o sea no los partidos del Madrid y del Barça sino los partidos en general el fútbol italiano en los últimos años ha sido un fútbol que ha dado un cambio importante con técnicos muy jóvenes uno de ellos es de Cervi que ahora está en el Brighton que me parece uno de los técnicos del futuro sin duda pero hay muchos más y si analizamos esto vemos que si claro por ejemplo el de la Fiorentina si analizamos el número de goles que eso es cuantificable en Italia se meten más goles que en la Liga Española en los últimos años es una liga más más abierta con más goles con más espectáculo pero dicho esto los equipos grandes italianos a pesar de que el año pasado el Inter y el Milan llegaron a semifinales y el Inter a la final yo creo que en los últimos años hablamos de varios años le pondrían un escalón por debajo de lo que ha hecho el Madrid fundamentalmente por supuesto también el Barça en cierto modo aunque el Barça ahora está peor así que yo colocaría ligeramente por debajo a Italia de España y de verdad que no lo hago por ser español lo hago porque lo creo yo veo muchos partidos de las dos ligas te digo que la liga italiana es más divertida el nivel medio de los equipos es más divertida que la liga española un partido de la zona baja de España juegan más lento hay mucha más precaución pero yo creo que ligeramente el nivel futbolístico es algo mejor en España desde el punto de vista global así que yo pondría Italia tercera pero con muchas dudas pero muy cerquita de la segunda plaza y es que es algo difícil que tú lo veas desde dentro porque además es totalmente opinable pero para mí desde fuera y queriendo mucho y creciendo con ambas ligas la Serie A tiene esa personalidad tiene ese carisma en sus equipos que le falta a la clase media española porque en la Serie A claro tienes a los tres grandes a Juve, Inter y Milan pero luego no tan abajo tienes a la Roma a la Fiorentina a la Lazio recientemente a la Atalanta tienes esa personalidad en cada club que por ahí en España cuesta mucho trabajo encontrar más allá de que sí Osasun es un equipo simpático y el Athletic Club pues es un equipo único pero si me entiendes ¿no? Tiene algo y me gusta escuchar tu opinión de una persona que digamos es ajena que tú no eres ni español ni italiano ni que vives en América tampoco olvides que en España está el Sevilla que es un equipo muy querido y que ha ganado Europa League en los últimos años el Real Betis es un equipo muy seguido es un equipo muy querido en España yo creo que también fuera de España luego hay equipos emergentes como el Villarreal muy bien estructurados que están haciendo cosas importantes no hace mucho que en Europa League el Villarreal eliminando al Bayern Múnich por ejemplo en Champions también y al Manchester United es decir yo creo que digamos ese nivel intermedio los nombres históricamente son más potentes en Italia porque es así aunque la Roma en Europa ha hecho poco con una final de Copa Europa que perdió y alguna final más por ahí pero vamos no ha hecho tanto la conference que se tatuó Mourinho está el Torino que el Torino tiene mucho peso histórico también yo ahí tengo mis dudas yo creo que incluso en lo que es el peso a nivel europeo España puede estar ligeramente por delante y luego claro lo que es lo que es el producto y lo que es la marca Madrid Barça Atlético de Madrid son tres marcas muy potentes también o sea yo coloco a España por delante por poco pero España por delante luego está la Premier League que no creo que merezca demasiado análisis porque lo que se ve no se juzga la Premier League es todo que además se alimenta de qué es lo que mejor tiene España entrenadores claro todos los posibles a la Premier League qué es lo que mejor tiene los Países Bajos talento que se regenera tráete a cualquier futbolista que asome la cabeza en el aire de bici qué es lo mejor que tiene Alemania pues los mejores jugadores de Alemania cada temporada acaban muchos de ellos en la Premier League entonces es algo que es irreversible bueno irreversible nada es por eso estamos aquí porque las cosas suelen cambiar pero no es fácil no o sea la sensación que yo tengo es que va a ir a más lo que he escuchado en una entrevista con Rafa Benítez hoy técnico del Celta y decía que la diferencia la marca el nivel económico o sea es que por ejemplo Paquetá que ha sido un jugador titular con Brasil en el Mundial juega en el West Ham que es un equipo de la zona medio baja de Inglaterra un titular con Brasil imagínate lo que estamos hablando estamos hablando de que los equipos de Premier de la zona medio baja por mucho que el West Ham tenga su historia y tal tienen jugadores que serían indiscutibles en equipos grandes del resto de ligas lo que pasaba en la Serie A de la que te hablo cuando llegaba a Rodinés o sea la Serie A la Serie A tuvo una época en los 90 que era que era que era el epicentro del fútbol cuando estaban pues los Maradona al final de los 80 y primeros 90 luego llegó la época del milandesa aquí con los holandeses luego llegó Platini en la Juventus Boni toda aquella época 80-90 luego Italia pegó un bajón y creo que es lo que está pasando en Inglaterra ahora el mejor delantero que tiene Haaland al Manchester City luego encima además ya como es lógico el Manchester City está marcando el terreno en Europa y ya es campeón de Champions campeón de la Supercopa entonces yo creo que la Premier a mí la sensación que tengo es que va a ir a más esta diferencia que va a ir a más y luego también hay una cosa que es que son los partidos ya no solo cada jornada en Inglaterra tienes un partido que es el mejor partido que se juega en Europa es algo que de repente te pillan Madrid-Barça esa semana pero todas las semanas hay uno la semana pasada fue Arsenal-Manchester United hay tantos equipos grandes y luego cómo juegan cómo juegan la intensidad los ida y vuelta que tienen o sea yo creo que lo tiene todo lo tiene el nivel de los jugadores el nivel de los equipos el espectáculo durante los partidos lo bien estructurado que está el campeonato los estadios llenos yo creo que la Premier para mí marca bastante diferencia con el resto de ligas yo pondría la Premier primero a la Premier luego el segundo a la Premier y luego ya haría los otros nueve bueno nos ha quedado una cosa bastante razonable ¿no? hay tanta diferencia entre la Premier y el resto en Europa yo creo que sí yo creo que sí como la serie A brasileña respecto al resto de América ¿no? en las dos ligas cada una en su mundo están cada vez creciendo más y siendo más interesantes ahora para no irnos y agradeciéndote y reiterando el agradecimiento de que estés aquí en este canal haciéndonos más grandes de lo que soñamos nunca para que la gente no quede un poco con la sensación de a ver me vendieron que nos iban a hablar de la liga de Arabia Saudita y yo no la veo en el top 10 entendemos que hay que verla el tema es esto que este ejercicio en un solo año han hecho mucho más de lo que hizo el fútbol chino en dos o los tres años que estuvo capturando talento que no sabemos cuánto va a durar que esa es la única duda pero es que Maldini otro mercado como este porque ahora mismo ves los planteles y todavía están descompensados tienen medios y delanteros de mucha calidad cuatro o cinco equipos en defensa creo que solamente llegaron Ibáñez Laporte Koulibaly entre todos hace falta calidad general pero un par de mercados más así 2024 2025 y dónde estaría Arabia Saudita bueno yo creo estoy convencido yo he estado bastantes veces allí en Riyadh y en Yedda comentando la Supercopa de España y conozco muy bien cómo se maneja el fútbol saudí estoy convencido que van a seguir van a seguir fichando mucho cada vez más y seguramente esta Champions de Asia que empieza ahora que empieza dentro de 15 días coincidiendo con la Champions Europea por ejemplo Al Itihad debuta contra un equipo de Uzbekistán va a jugar al Nasser el equipo de Cristiano va a jugar al Lillard juegan los equipos más importantes de Arabia Saudí creo que va a marcarle la tendencia de lo que quieran hacer para el futuro si ellos se dan cuenta de que necesitan ser más competitivos defensivamente para ser campeones de Asia que ya lo fue a Lillard hace poco recuerde que al Chelsea le costó mucho ganarle en el Mundial de Clubes creo que empezarán también a traer defensas si no van a seguir trayendo los jugadores más vistosos que son los delanteros si tú ves los partidos de Arabia Saudí te das cuenta de que el ritmo muchas veces no es muy alto y que defensivamente lógicamente hay muchos equipos que no están al nivel del resto yo creo que por ahí es donde tiene que crecer el campeonato pero también creo que no van a parar no van a parar estoy convencido que no van a parar y van a seguir creciendo y van a seguir creciendo trayendo jugadores jóvenes cada vez lo cual es un problema para el fútbol europeo pero cada vez van a tener jugadores jóvenes que van a dejar de jugar en Europa para jugar en Arabia Saudí tipo Gabri Beiga por ejemplo este no es el caso del jugador joven pero Mohamed Salah que tiene un ofertón de Al-Ithihad este es un jugador titular indiscutible del Liverpool o sea estamos hablando de que no lo sé si va a pasar pero la oferta puede ser que acabe yendo a Arabia Saudí un jugador titular indiscutible del Liverpool indiscutible se vaya a jugar a Arabia Saudí es un cambio de concepto completamente de lo que teníamos hasta ahora entonces yo creo que por ahí va a ser clave y a mí yo creo que el fútbol de Arabia Saudí es un fútbol que hay que seguir muy de cerca te puede gustar más o menos cómo está estructurado hay que tener en cuenta que es un fútbol que lo que quieres es hacer una liga competitiva entonces hay un director deportivo para los grandes equipos o sea no que van distribuyendo los jugadores para que la liga sea más o menos no quieren que haya un equipo que sea no quieren un Bayern de Múnich para que nos entendamos que ganen las próximas cinco ligas ellos quieren que haya mucha igualdad y eso puede ir a favor del nivel competitivo del campeonato hay tres pilares para que Arabia Saudita acabe siendo una liga competitiva no solamente a nivel liga exótica sino que realmente podamos replantearnos su ingreso al top ten o al top cinco o al top dos no sé dónde va a parar en esta lista pero uno es los futbolistas que es lo más importante obviamente y además que lleguen en diferentes posiciones están ahora mismo el promedio de edad ya no son futbolistas de treinta y tantos están llegando futbolistas de veintiocho años Milinkovic, Savic, Mitrovic futbolistas que están en el mejor momento de su carrera están llegando a Arabia Saudita pero uno tiene que venir compensado no solamente medios y lanteros sino también defensas y una vez que llegue eso va a faltar la historia pero esa se compra muy rápido pregúntale al City y al Chelsea equipos históricos a nivel local pero que acabaron seduciendo también a nivel internacional que es lo que se busca en este momento más allá de que ahora mismo no tengan historia esos equipos y la tercera es el roce en la medida en la que Asia empieza a ser Eurasia otra vez futbolísticamente hablando ese va a ser el golpe definitivo Sí y luego hay una cosa va a ser muy importante el Mundial de Clubes que va a jugar al City Hat por ejemplo el equipo de Benzema de Kanté si son capaces de hacer un buen papel ellos se pueden empezar a dar cuenta de que van a poder competir con los grandes equipos europeos aunque solo sean ese Mundial de Clubes porque lo del acceso a la Champions eso no va a pasar y luego hay otra cosa que no se habla mucho pero que es que en Arabia Saudí hay una tremenda pasión por el fútbol no lo comparemos con Qatar por ejemplo el fútbol qatarí en Al-Sat estuvo Xavi estuvo Raúl hay jugadores todavía por ahí importantes pero no va nadie a los estadios no va nadie pero mil dos mil personas antes de este boom de Arabia Saudí los grandes clásicos de Arabia Saudí se jugaban con campos llenos de 80 a 90 mil personas es decir el Al-Litihad todos los partidos entre Al-Litihad Al-Hilal y Al-Nasser que son los tres grandes realmente esos partidos se jugaban con estadios llenos tú ves los partidos de hace 7-8 años y estaban en estadios de 80 mil personas llenos con lo cual la pasión la pasión ya la tienen yo estuve en el Argentina Arabia Saudí en Doha en el Mundial en Qatar y es una locura miles y miles y miles y miles de saudíes la pasión por el fútbol está está la pasión está el dinero falta lógicamente el peso histórico que eso no lo van a poder tener pero sí que pueden tener un peso competitivo muy importante por los poderes que están llevando pensando en 2025 que está aquí a la vuelta de la esquina o pongamos a 2026 que es un ciclo mundialista tú dices que Arabia Saudita tienes la sensación que va a seguir así nos reunimos de nuevo estás invitado ¿en dónde calculas que pondríamos Arabia Saudita en este top 10? ¿la Liga Saudita? si siguen a este nivel y fichando jugadores cada vez más jóvenes seguramente hombre desde luego seguramente entre los 10 primeros fijo y yo creo que pueden estar por delante de Argentina de Brasil de Francia de Portugal por lo menos de Portugal seguro de Francia ya tengo más dudas pero por lo menos cerca de la cerca de la quinta plaza sí pero claro tienen que seguir fichando y tienen que ser más competitivos y tienen que ganar títulos a nivel de clubes títulos continentales y luego pero yo creo que lo están haciendo así yo creo que lo están haciendo muy bien la verdad yo creo que es malo para el fútbol europeo pero lo están haciendo muy bien una pregunta última ¿ya te llegó tu placa dorada? no me queda no porque todavía no ha llegado al millón la placa dorada es con el millón me quedan me quedan 6.000 6.000 suscriptores fíjate 6.000 entre un millón 6.000 suscriptores eso los consigues bueno tú me vas a dar un poco más te lo mandamos de este video directo ojalá ojalá nada ahora ya serán menos porque sube bastante al día pero yo creo que este mes de septiembre lo haré estamos a principio de septiembre creo que este mes lo haré así que nada tengo pensado varias cosas que quiero hacer y una de ellas te pongo un bulwark a ti una entrevista contigo hay muchas cosas que tenemos que hacer para el millón para festejar el millón oye muy festejable son entiendo yo nueve años de trabajo no es no es que se paró Maldini a hacer un canal de YouTube y como todo el mundo lo ubicaba de Canal Plus entonces todo el mundo se suscribió yo entiendo que hay trabajo dedicación y calidad para llegar a un millón de suscriptores es difícil claro esto yo parto con la ventaja de que por lo menos en España llevo tantos años en la tele que soy muy conocido vale todo eso es verdad pero luego la gente la gente si no haces un trabajo diario y persistente y más o menos bien hecho y sobre todo dedicación yo llevo como yo abrí el canal hace muchos años pero luego lo dejé no lo utilizaba para nada y luego ya le di el empujo o sea me puse de verdad en serio hace tres años y medio o sea se puede decir que estoy entre tres años y medio cuatro años tres y medio entre tres y medio y cuatro prácticamente a uno dos vídeos diarios y estamos creciendo ahí es donde hemos dado el empujón y cuesta mucho la gente se piensa que no cuesta pero cuesta muchísimo llegar a un millón de suscriptores tú también lo harás aquí estamos en el cuarto de millón y vaya poco a poco estamos en cuarta parte del camino pero para 2026 cuando nos reunamos otra vez espero que nos reunamos muchas veces de aquí a 2026 pero ya está pactado para 2026 ojalá tú estés celebrando los tres millones o los cinco millones y yo esté en el millón seguro que sí ya lo verás seguro porque además veo mucho el canal y además tienes una cosa que me gusta mucho que eres muy original con los vídeos eres muy original con los vídeos con los temas y la verdad que me gusta mucho no te lo digo por cumplido es que es la verdad le voy a poner stop ahora que acabe la llamada y como pavorreal me voy a sentir el resto del día muchísimas gracias por tu presencia felicidades de antemano por tu millón de suscriptores en el canal de YouTube de Maldini ya sabe la gente donde encontrarte pero por favor reiteráselo está el link aquí abajo de todas formas para que se suscriban muchísimas gracias es verdad un placer ya sabes donde estoy así que lo que necesites ya saben donde está el link abajo en la descripción para que se suscriban si es que no lo han hecho al canal de Maldini y llegue el suscriptor número un millón en el canal de Mundo Maldini gracias Maldini gracias a Dios y nos vemos en la próxima entrega y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima